La historia de Cuba y las tradiciones culturales de la nación se sitúan como temáticas esenciales de la representación cubana en la Bienal del Sur a través del collage, el grabado y la pintura. Un total de cuatro colecciones llegan al evento virtual desde la mayor de las Antillas, tres de ellas personales y una colectiva. El taller experimental de la gráfica reúne a tres artistas, Carlos del Toro, Agustín Bejarano y José Contino, en la muestra Grabado en Revolución, obras en las que los primeros años de la revolución y sus líderes son la inspiración, piezas cuidadosamente reunidas del archivo de la institución y que además ellas mismas guardan especiales significaciones históricas. En los momentos que realicé ese grabado, año 1982, se ha encontrado el país en una situación bastante difícil, un poco parecida a la que tenemos en estos momentos hoy. El taller tuvo a bien hacer una carpeta de grabado con el objetivo de sacar el taller, la obra de arte y el taller para la calle, en el sentido de que esa obra fuera popular, que esa obra fuera al pueblo. Para mí es una gran alegría que esa obra, en este momento, o sea, 38, 40 años después, siga teniendo la misma fuerza. La historia es también la inspiración en dos de las muestras personales cubanas participantes en la Bienal del Sur. Ricardo Miguel Hernández, quien con la selección Collage de Fotografías Analógicas, Cuando el Recuerdo se convierte en polvo, Urga, Traspola, pone a dialogar lo ideológico, político, social, religioso y familiar de la Cuba de los años 20 y 80 del pasado siglo. Por otra parte, Yusniel Jiménez Quintana acude a lo patriótico a través de la muestra Rescate de Antonio Maceo. Es un trabajo investigativo que vengo haciendo desde hace algunos años, que abarca el periodo de 1868 hasta 1896, año de la caída en combate del general Antonio Maceo. Para mí es un juicio participar en este importante evento, donde estoy representando a Cuba desde su historia, desde su identidad, y en los tiempos actuales de gran vigencia, por la resistencia del pueblo cubano y la lucha constante por su libertad. Judith Vidal Phaife asume la representación femenina cubana en la Bienal y lo hace además con un proyecto defensor de una de las tradiciones culturales de la ciudad de Trinidad, el tejido. Entre hilos, alas y pinceles es el nombre de este proyecto y muestra. En este caso, estas piezas que fusionan los hilos, los tejidos, las técnicas del deshilado a mano tan típica de la identidad cultural de la ciudad trinitaria, forman parte de toda la textura que indica estas piezas que son realizadas en lienzo natural, y los mismos hilos van dando las formas de los diseños elaborados en estas piezas, con algunos detalles de color, con diferentes técnicas pictóricas, como lo es el acrílico, el pastel seco, o incluso el dibujo al carboncillo, o a la sanguina. La Bienal del Sur Pueblos en Resistencia está considerado el encuentro internacional de la plástica más grande e importante que se realiza en Venezuela. Este año participan en él más de 200 artistas de 26 países, entre ellos, artistas cubanos exponentes de nuestra cultura y defensores de lo que somos como nación. Liet Lorain, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.